Los rumores del romance entre Shakira y Lewis Hamilton siguen en el fogón y a fuego alto, pues los vimos muy juntitos en una cena que parece ser de amigos, hasta con cogida de cintura. Pero no solo eso, Shakira fue una de las invitadas especiales por el piloto para apoyarlo durante el Grand Prix de la Fórmula 1 en el circuito de Cataluña. La idea era que Piqué viajara a Miami a recoger a Sacha y Milán. Pero hubo un giro inesperado y Shakira fue quien tomó el sartén por el mango. Y a última hora decidió llevarlos a Barcelona para que pasaran las vacaciones con su padre, aparte de sus planes. Claramente Piqué no se habría tomado nada bien el regreso de Shakira a la ciudad. De hecho, el ex futbolista también estaba invitado a la carrera, pero la aparición de Shakira fue como un balde de agua fría. Ven, Calamardo, te has superado a ti mismo. Pero su ex-suegra no se queda atrás, pues se quedó sin palabras ante la visita de su ex-nuegra. Bueno, Shakira ya instalada de nuevo, ¿cómo lo ves? Se ha hablado mucho, Montserrat, de vuestra mala relación. Montserrat, ¿temes que vuelvan a ponerte la bruja aquí dirigida? ¿Qué piensa de lo que hizo Shakira? ¿Qué piensa de lo que hizo tête? Bueno, no 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 no, no no, no. ¡M usar una lágrima y acérdate! ¡Gracias!